Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Econometría 1. En esta clase vamos a seguir viendo la unidad 4 referida a errores de especificación. Ya hemos visto en vídeos pasados que este problema de los errores de especificación incluye en realidad un conjunto de posibles problemas como son, en primer lugar, el de las variables erróneamente excluidas, que ya hemos visto en vídeos anteriores, y estábamos viendo en los últimos vídeos el problema de las variables erróneamente incluidas. Este problema de las variables erróneamente incluidas ocurría cuando nosotros, por algún motivo, ya sea porque tenemos una mala especificación justamente de partida, o mala información, incluimos variables demás, variables irrelevantes en el modelo. Es decir, variables que no tienen un verdadero poder explicativo de los cambios de la variable endógena. Habíamos supuesto que teníamos un modelo en donde incorporábamos dos conjuntos de variables explicativas. Un primer conjunto que llamábamos X1 con K1 variables incluidas allí, que sí eran relevantes, y un segundo conjunto de variables representadas por una matriz X2 con K2 columnas o variables propuestas como explicativas, pero que eran irrelevantes. O sea que en realidad el verdadero modelo era explicado por un conjunto K1 de variables explicativas incluidas en una matriz X1, pero que el investigador incorporaba un segundo conjunto K2 variables adicionales de manera incorrecta, de manera errónea. Habíamos supuesto también que la matriz de variables relevantes, la que estaba bien incluida, era de rango completo K1 y que entre los dos conjuntos o subconjuntos de variables K1 y K2 formaban un número K de variables explicativas del modelo completo especificado por el investigador. En un vídeo anterior habíamos demostrado que a pesar de incluir erróneamente este subconjunto K2 de variables explicativas, el estimador del vector de parámetros beta mantenía la propiedad de incesgades. En el caso de los coeficientes estimados, ¿no cierto?, asociados por mínimos cuadrados, asociados a las variables relevantes el valor esperado termina siendo igual al verdadero al verdadero conjunto de coeficientes asociados a esas variables y que en el caso de los coeficientes estimados para las variables erróneamente incluidas el valor esperado terminaba siendo igual a cero en definitiva nos indica que o nos confirma que en realidad no tendríamos que incorporar esas variables justamente porque el efecto esperado sobre la variable endógena es nulo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es que a pesar de mantener la propiedad de la incesgades el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de nuestro vector beta pierde la propiedad de varianza mínima es decir que pasa a ser un estimador ineficiente de beta nuestro beta sombrero digamos, ¿no? vamos a demostrar como beta sub 1 sombrero es un estimador ineficiente del vector beta vayamos entonces con esa demostración vamos a hacer más foco así lo pueden ver bien de cerca ahí está para demostrar que es ineficiente el vector beta sub 1 sombrero el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de la parte relevante del modelo evidentemente tenemos que examinar su matriz de varianzas y covarianzas especialmente la diagonal principal de esta matriz donde están ubicadas las varianzas ¿no es cierto? o sus raíces cuadradas que son la desviación estándar lo que llamamos el error estándar de las estimaciones, ¿no? si nosotros aplicamos la definición de matriz de varianzas y covarianzas que ya hemos visto en clases anteriores no es otra cosa que la esperanza del producto entre estos desvíos ¿no es cierto? los desvíos entre el estimador y su valor esperado para que sea conformable el segundo desvío tenía que estar traspuesto ahora, si usamos uno de los resultados de la clase anterior este de que el vector beta sub 1 para la parte la parte asociada la parte de beta sombrero asociada a las variables relevantes lo que sería el subvector beta sub 1 sombrero en realidad todo el beta sombrero es incesgado pero como acá estamos referidos solo a beta sub 1 sombrero si tenemos en cuenta que la esperanza de beta 1 sombrero era igual a beta sub 1 es decir que era incesgado ese estimador podemos reemplazar entonces al valor esperado del estimador por el parámetro tanto en este término como en este segundo y de esa manera entonces tenemos a beta sub 1 en lugar de la esperanza de beta sub 1 sombrero es decir, haciendo uso del resultado que hemos visto anteriormente sobre la incesgadez de beta sub 1 sombrero si en segundo lugar utilizamos otro resultado que habíamos encontrado ya no para el valor esperado sino para el propio beta sub 1 sombrero pero voy a volver unas diapositivas atrás que hemos visto en el video anterior que era esta fíjense que aquí habíamos llegado en algún momento a que el valor de beta sub 1 sombrero era igual a beta sub 1 más un segundo término en el que intervenían x sub 1 y también esta m sub 2 que también venía de más atrás la habíamos definido aquí se acuerdan que era igual a x sub 2 por la inversa de x sub 2 por x sub 2 por x sub 2 todo esto era m sub 2 entonces habíamos llegado a demostrar que beta sub 1 sombrero era función de beta sub 1 pero que además tenía otro término adicional que dependía no solamente de las x sub 1 sino también de las x sub 2 que están incluidas acá en la matriz m sub 2 y también del término de perturbación aleatoria después al tomar valor esperado habíamos demostrado que como la esperanza de mu era igual a 0 todo este segundo término se anulaba pero eso tomando valor esperado si no tomamos valor esperado este segundo término no se anula y beta sub 1 sombrero es igual a la suma de estos dos términos entonces reemplazamos a beta sub 1 sombrero por esta suma que habíamos encontrado anteriormente si hacemos eso entonces fíjense reemplazando a beta sub 1 sombrero tanto en este primer factor como en este segundo llegamos a esta tercera línea en donde aparecen ahora beta sub 1 y aquí también beta sub 1 con signo positivo y eso nos va a permitir cancelar con el beta sub 1 negativo que traíamos del paso anterior y simplificar un poco más la expresión y aquí se ha hecho muy larga fíjense entonces que este beta sub 1 lo podemos cancelar con este beta sub 1 negativo y que este otro beta sub 1 positivo lo podemos cancelar con este otro beta sub 1 negativo de esa manera llegamos a la cuarta línea el siguiente paso es trasponer todo este segundo factor de este producto fíjense que está traspuesto al trasponer se acuerdan que hay que ir empezando de atrás para adelante ¿no? lo primero que hay que ubicar entonces es a mu traspuesto después viene esta identidad menos m sub 2 que al trasponerla se puede mostrar muy fácilmente que es igual a ella misma ¿sí? van a ver que i menos m sub 2 cumple varias propiedades ¿no? una de ellas es que es idempotente igual que m sub 2 ¿no? m sub 2 la identidad menos m sub 2 son matrices idempotentes y que además multiplicadas por su traspuesta terminan siendo igual ellas mismas ¿no? entonces al trasponer se mantiene la misma matriz luego sí al trasponer a x sub 1 traspuesta la traspuesta en la traspuesta es igual a la matriz original o sea que queda x sub 1 sin trasponer luego que todo está inversa también por las propiedades que hemos visto antes ¿no? terminan siendo igual a la misma inversa no hace falta trasponerla ¿no? y de esa manera llegamos a esta nueva esta nueva línea ¿sí? en donde el siguiente paso es directamente aplicar la esperanza ¿no? tomar el valor esperado fíjense que todo excepto mu por mu traspuesta son variables predeterminadas ¿sí? las columnas de las x sub 1 son variables explicativas que suponemos fijas dentro de m sub 2 interviene un producto de matrices donde está x sub 2 que a su vez es una matriz cuyas columnas también son las observaciones de las variables explicativas x sub 2 que también suponemos fijas por lo tanto lo que tenemos acá es la esperanza de una parte que hace de constante por algo variable que es mu por mu traspuesta por otra vez una parte constante haciendo uso de la propiedad que nos dice que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable ¿no? queda el valor esperado solamente aplicado a mu por mu traspuesta y el resto sale fuera del valor esperado ¿no? por supuesto respetando el orden lo que está antes de mu por mu traspuesta por un lado y lo que está después de mu por mu traspuesta por otro lado el siguiente paso es hacer uso del supuesto de las perturbaciones esféricas que hasta ahora no hemos levantado si no lo hemos levantado ese supuesto indicaba que la esperanza de mu por mu traspuesta era igual a sigma cuadrado la constante esta varianza constante del error por la matriz identidad que espero recuerden a su vez tenía implícitos dos supuestos el supuesto de ausencia de autocorrelación del término de error y por otro lado el supuesto de la homosedasticidad también del término de error ¿si? entonces podemos reemplazar si mantenemos ese supuesto ¿no? o este conjunto en realidad de supuestos a la esperanza de mu por mu traspuesta por sigma cuadrado identidad luego como sigma cuadrado es una constante puede salir adelante de todo este producto ¿no? multiplicar por la identidad es como multiplicar por uno en el álgebra matricial o sea que no hace falta ni escribirlo y llegamos a esta nueva línea en donde observen que tenemos dos veces multiplicada la identidad menos m sub 2 pero si realmente se comprueba que esto es una matriz id impotente cosa que les dejo de tarea ¿si? pero si ya vieron como si ya lograron demostrar que m es id impotente es fácil demostrar que m sub 2 también lo es son las mismas propiedades ¿si? y también que y menos m sub 2 es id impotente así que eso se los dejo de tarea de desafío ¿si? creyendo en eso entonces y menos m sub 2 por y menos m sub 2 es igual a y menos m sub 2 ¿no? se puede simplificar una de estas dos llegamos a este nuevo renglón y luego fíjense que aquí nos quedó por un lado x sub 1 transpuesta por m por y menos m sub 2 ¿no? a ver si solamente puedo marcar eso no me deja ¿no? pero bueno acá ustedes lo ven ¿no? x sub 1 transpuesta por y menos m sub 2 por x sub 1 por eso mismo pero invertido o sea que si esta inversa si esta si digo bien si esta inversa existe entonces estas dos matrices se pueden simplificar una con la otra ¿no? y llegamos a este resultado final para la matriz de varianzas y covarianzas de nuestro estimador beta sub 1 sombrero vamos a llamar a esa matriz A ¿si? que acá la repito entonces y reitero entonces es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador en el modelo incorrecto ¿si? ¿si? porque hemos incorporado ¿no? la información fíjense para llegar nosotros a poder reemplazar a beta sub 1 sombrero acá por toda esta expresión ¿si? hemos hecho uso ¿de qué cosa? volvamos atrás de este resultado de este resultado en donde habíamos incorporado la información del verdadero modelo ¿si? fíjense que a Y lo habíamos reemplazado aquí por el verdadero modelo el que no incluía a X sub 2 por beta sub 2 ¿si? entonces incorporando la información del verdadero modelo la matriz de varianzas y covarianzas que ahora estoy llamando A ¿si? del estimador por mínimos cuadrados ordinarios de beta sub 1 en realidad es esta matriz y no la que nosotros hubiéramos calculado que es esta otra y que vamos a llamar B ¿si? la que nosotros hubiéramos calculado ¿si? la que le vamos a pedir al software por ejemplo que nos arroje si estimamos por mínimos cuadrados ordinarios es esta ¿si? esta sería la del verdadero modelo en realidad ¿no es cierto? ¿si? que no incluye a X sub 2 pero si nosotros en realidad en la estimación en el modelo incluimos a X sub 2 la verdadera matriz de varianzas y covarianzas de beta sub 1 sombrero va a ser esta matriz que ahora estamos llamando A ¿si? mientras que en el verdadero modelo excluyendo a las X sub 2 a las K sub 2 variables que están incluidas en la matriz X sub 2 la matriz de varianzas y covarianzas es esta ¿si? que vamos a llamar B y que ya venía demostrada de mucho antes ¿si? de la unidad 2 veamos que diferencias hay entre estas dos matrices ¿no? la matriz del modelo incorrecto y la matriz del verdadero modelo fíjense que para eso podemos tomar diferencia entre las dos matrices pero como las dos son matrices observen en donde intervienen inversas de matrices es más fácil trabajar sin esas inversas es decir tomando inversa de A y de B entonces para ver la diferencia entre estas dos veamos la diferencia entre sus inversas ¿si? para que entonces nos deshagamos por lo menos transitoriamente de estas matrices inversas que teníamos acá ¿no? es decir tomar inversa de B equivale a hacer 1 sobre sigma cuadrado que es lo mismo que hacer sigma a la menos 2 ¿no? por la inversa de la inversa de x1 transpuesta por x1 que en definitiva es x1 transpuesta por x1 ¿si? y tomar inversa de A equivale a hacer 1 sobre sigma cuadrado o sigma a la menos 2 ¿no? por la inversa de la inversa de x1 transpuesta por i menos ms2 por x1 que en definitiva es lo mismo que este corchete se va a la inversa entonces fíjense que nos ahorramos estas inversas que aparecen por acá después vamos a deshacer esto para ver la diferencia entre B y A que es la que nos interesa en realidad no entre sus inversas ¿no? pero solamente para simplificar un poco el trabajo el álgebra matricial una vez que tenemos en claro esto que queremos ver las diferencias entre estas dos matrices fíjense las repito acá he reiterado el resultado anterior ¿no? podemos darnos cuenta que sigma a la menos 2 como x1 transpuesta y x1 aparecen en los dos términos ¿no? aquí es todo lo que hay en el primer término y en el segundo término aparece por un lado aquí sigma a la menos 2 por x1 transpuesta y acá al final aparece x1 lo que no tienen en común estos dos términos es esta identidad menos m2 que aparece en el segundo término por lo tanto podemos tomar factores comuns a sigma elevado a la menos 2 por x1 transpuesta y después podemos multiplicar por x1 y lo que no tendrían en común es la matriz identidad que está como multiplicando todo esto en el primer término y menos la identidad menos m2 del segundo término siguiente paso reemplazamos a m2 por su igual m2 habíamos definido era x2 por x2 transpuesta por x2 por la inversa ¿no? en realidad esa matriz por x2 transpuesta reemplazamos a m2 por su igual y ahora si sacamos este paréntesis ¿no? esta identidad queda negativa y este término que era negativo pasa hasta positivo ¿no? piensa que al quedar la identidad negativa con una identidad positiva se cancela la identidad y nos queda entonces x1 transpuesta por el positivo ¿no? de x2 por la inversa de x2 transpuesta por x2 por x2 y al final todo por x1 y eso es lo que está expresado en esta línea luego de cancelar entonces las identidades llamemos a todo lo que viene posmultiplicado luego de del del cuadrado este del del sigma a la menos 2 ¿no? matrice a todo esto que está aquí ¿no? lo llamamos matrice ¿de acuerdo? notemos que esta c es una matriz cuadrada de orden k sub 1 por k sub 1 fíjense rápidamente ¿no? x sub 1 era de orden n por k sub 1 si lo transponemos es de orden k sub 1 por n y la última de todas estas suponiendo que es bien conformable ¿no? después verifiquenlo la última es de orden n por k sub 1 entonces va a quedar una matriz de orden k sub 1 por k sub 1 cuadrada ¿no? y que solo sería nula si las matrices x sub 1 y x sub 2 fueran ortogonales es decir, si el producto entre ellas fuera la matriz nula ¿sí? o sea que si están relacionadas de alguna manera las variables incluidas en el modelo ¿sí? esta matriz no se va a anular ¿sí? no se va a anular aunque haya una pequeña relación ya entre ellas ¿no? esta matriz no se puede anular ahora si realmente fueran ortogonales las matrices si sería igual a 0 ¿sí? porque este término sería nulo este también ¿no? entonces toda la matriz sería 0 también observemos que el rango de esta matriz es igual al rango de x sub 1 ¿esto dónde viene? porque el rango de un producto de matrices fíjense que C es un producto de matrices ¿no? hay una propiedad que dice que el rango de un producto de matrices tal como lo es C es igual al número de columnas de las matrices que conforman ese producto que tengan rango completo y nosotros habíamos supuesto al principio cuando empezamos a ver este problema de las variables erróneamente incluidas que K sub 1 el número de columnas no incluidas en X sub 1 eran linealmente independientes es decir que X sub 1 era del rango completo ¿sí? que no había multicolinealidad dentro de X sub 1 por lo tanto reitero matemáticamente que X sub 1 es del rango completo K sub 1 que es el número de columnas de la matriz X sub 1 y por lo tanto haciendo uso de esta propiedad el rango de C va a ser igual al rango de X sub 1 que es una matriz de rango completo incluido en este producto entonces el rango de C termina siendo igual a X perdón a K sub 1 ¿sí? teniendo en cuenta esto y recordando que toda matriz cuadrada como hemos visto lo es C y de rango completo como acabamos de ver ¿sí? es también C es C porque fíjense tiene de rango el número de columnas que tiene ¿no? ¿sí? entonces además es de rango completo ¿sí? entonces decía si recordamos que toda matriz cuadrada otra propiedad de las matrices pero ahora de las matrices invertibles ¿sí? que toda matriz cuadrada y de rango completo es invertible y a su vez que toda matriz invertible es definida positiva ya hemos usado también estas propiedades de las matrices invertibles ¿sí? en la unidad 2 ¿sí? sumado a qué? sigma a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre sigma cuadrado y eso dado que sigma cuadrado es una varianza ¿no? no puede ser un número negativo va a ser un número siempre mayor o igual a cero ¿no? entonces C por lo anterior por esto que acabamos de decir también como es definida positiva ¿no? multiplicado por un número que también es no negativo nos va a dar un resultado no negativo ¿sí? por lo tanto esta diferencia entre las inversas de B y A es un resultado no negativo una matriz definida positiva ¿sí? una matriz definida positiva si esto se cumple entonces si esto es un resultado una matriz definida positiva entonces para que realmente sea verdadero eso la matriz de varianzas y covarianzas inversas inversa ¿no? del verdadero modelo de B ¿sí? tiene que tener en su diagonal principal elementos mayores a los de la diagonal principal de la inversa de A de la matriz del modelo incorrecto de varianzas y covarianzas de beta sub 1 son B y en definitiva si ahora nos deshacemos de estas inversas ¿no? si sacamos las inversas la conclusión es al revés ¿no cierto? los elementos de la diagonal principal de la matriz A son los que tienen que ser mayores a los elementos de la diagonal principal de la matriz B para que realmente este resultado sea de una matriz definida positiva ¿sí? ¿qué significa esto entonces? que la matriz A de varianzas y covarianzas del modelo erróneamente especificado tiene elementos de la diagonal principal mayores o iguales podrían ser iguales también ¿no? antes me olvidé de decir mayores o iguales a los de la matriz B que es la del verdadero modelo por lo tanto el estimador de beta sub 1 sombrero de beta sub 1 perdón nuestro beta sub 1 sombrero quiero decir tiene mayor varianza ¿no? al incluir variables irrelevantes en el modelo ¿sí? la verdadera matriz de varianzas y covarianzas las verdaderas varianzas y por lo tanto también sus raíces cuadradas lo que llamamos los errores estándar de los elementos del vector beta 1 sombrero ¿sí? son mayores a los del verdadero modelo ¿sí? y por lo tanto mayores a la verdadera varianza de esos elementos ¿no? de los beta 1 sombrero y por eso estamos diciendo que si formulamos y especificamos incorrectamente el modelo incluyendo estas variables irrelevantes incluidas en la matriz X sub 2 vamos a obtener para beta sub 1 sombrero un resultado ineficiente ¿sí? con varianzas mayores a las a las verdaderas ¿de acuerdo? muy bien y de esa manera entonces queda demostrada la ineficiencia del estimador por mínimos cuadrados ordinarios beta sub 1 sombrero del estimador de beta sub 1 por mínimos cuadrados ¿sí? demostramos ahora para terminar la clase que a pesar de esto y de forma similar o parecida a beta sub 1 sigma cuadrado mejor dicho la estimación de la varianza del error lo que hemos llamado el estimador máximo pero símil corregido ¿no? de la varianza del error esto que simbolizamos sigma cuadrado con un circunflejo con un monio arriba ¿no? sigue siendo incesgado ¿sí? ¿se acuerdan que ya habíamos demostrado que beta sombrero en incesgado acabamos de demostrar que a pesar de ello no es de varianza mínima ¿sí? pero ahora vamos a agregar que también es incesgado el estimador que hemos encontrado como mejor de la varianza del error ¿sí? para esto vamos a partir de la definición del vector de residuos se acuerdan que el estimador de la varianza del error era igual a la suma de cuadros residual sobre n menos el número de variables explicativas del modelo pero que la suma de cuadros residual era igual al producto entre el vector de residuos transpuesto por el vector de residuos es decir e transpuesta por e ¿sí? entonces lo primero que tenemos que encontrar es a que es igual el vector de residuos ¿sí? el vector e por definición era la diferencia entre el vector de valores observados de la variable endógena menos el vector de valores ajustados de y que a su vez es igual a x por beta sombrero ¿sí? si reemplazamos a beta sombrero por el estimador de mínimos cuadros ordinarios que era igual a la inversa x transpuesta x por x transpuesta y llegamos a este resultado para el vector de residuos si reemplazamos a y por el verdadero modelo ¿sí? que no incluye x sub 2 es decir por x sub 1 beta sub 1 más mu ¿sí? llegamos a esta nueva expresión si aplicamos propiedad distributiva acá en este tercer término llegamos a esta nueva línea en donde fíjense que aparece ¿no? todo un término en el que intervienen ¿sí? la matriz x por un lado pero también x sub 1 ¿no? aparece aquí x sub 1 además de beta sub 1 ¿no? bien teniendo en cuenta esto vamos a usar ahora un truco que es el siguiente escribir x sub 1 como en realidad x sub 1 por la identidad más x sub 2 por la matriz nula fíjense que si hacemos esto x sub 1 por la identidad es igual a x sub 1 más x sub 2 por la matriz nula es igual a la matriz nula termina siendo todo igual a x sub 1 más la matriz nula que en definitiva es igual a x sub 1 o sea que esto es otra forma de escribir x sub 1 ¿no? escribirlo como x sub 1 por la identidad más x sub 2 por la nula que a su vez es lo mismo que escribir a x sub 1 como este producto de matrices formadas por la matriz x ¿se acuerdan que? la matriz x era la matriz de variables explicativas del modelo y si nosotros estamos especificando el modelo como un modelo en donde intervienen por un lado las x sub 1 pero también por otro lado las x sub 2 ¿no? en realidad nuestra matriz x del modelo ignorando el problema de que tenemos una parte incorrectamente incluida es una matriz x que tiene todas estas columnas que a su vez están formadas por las columnas de x sub 1 y x sub 2 ¿no? pero si nosotros no somos conscientes del problema nosotros en realidad nos separamos en estas dos partes ¿no? a la matriz para nosotros x es una sola matriz ¿no? que incluye todas estas variables ¿no? entonces podemos a su vez representar a la matriz formada por las columnas primero de x sub 1 y después por la x sub 2 como la matriz x del modelo incorrectamente especificado ¿si? multiplicada por esta matriz a su vez formada arriba por la matriz identidad y abajo por una matriz nula ¿no? es otra forma de escribir a x sub 1 que no lo cambian ¿no? ¿cierto? porque reitero esto viene a su vez de descomponer a x de esta manera ¿si? y luego si resolvemos este producto esto es igual a x sub 1 por la identidad que es igual a x sub 1 más x sub 2 por la matriz nula que es igual a la matriz nula en definitiva x sub 1 más la matriz nula termina siendo igual a x sub 1 entonces si hacemos uso de este truco y reemplazamos a x sub 1 en la expresión anterior por x multiplicada por esta matriz así particionada identidad matriz nula ¿no? reemplazamos entonces fíjense aquí en esta expresión que teníamos antes aquí a x sub 1 por esta nueva forma y aquí también a x sub 1 por esa nueva forma si hacemos eso entonces fíjense que aparece aquí x por la identidad nula y acá también x ¿no? por la matriz identidad y la matriz nula ¿si? ¿para qué? ¿qué nos permite hacer esto? nos permite simplificar aquí la inversa de x transpuesta de x con x transpuesta de x cosa que aquí no podíamos hacer fíjense que aquí teníamos la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta de x sub 1 ¿no es cierto? no aparece x acá como para poder simplificar con esta inversa pero ahora sí ¿no es cierto? podemos simplificar si simplificamos justamente ¿no? si nos deshacemos de todo esto observen que nos queda x ¿no? por la identidad matriz nula por beta sub 1 que es igual a este primer término pero con un signo negativo por lo tanto lo tenemos positivo lo tenemos negativo en definitiva podemos cancelar el primer término con este tercer término ¿si? y nos queda directamente mu el segundo término menos este cuarto término ¿si? y por eso llegamos a este resultado que tenemos por aquí ¿de acuerdo? ¿si? próximo paso en ambos términos hay un factor común que es mu tomamos factor común mu nos queda en el primer término la identidad bueno hay otra cosa multiplicada por mu y en el segundo término todo esto ¿por qué lo pongo entre corchetes? para destacar fíjense no solamente que son factores comunes de mu sino que además todo esto lo que habíamos definido como la matriz M ¿si? matriz simétrica idempotente entonces podemos reemplazar a todo este corchete por M y ahora sí si pre multiplicamos por la traspuesta del vector de residuos podemos darnos cuenta que si el vector de residuos si E era igual a M por mu entonces su traspuesta va a ser mu traspuesta por M traspuesta y llegamos a esta expresión ¿para quién? ¿por qué estamos haciendo esto? porque estábamos buscando la suma de cuadros residual ¿se acuerdan? y la suma de cuadros residual era E traspuesta E entonces ahora vamos llegando a E traspuesta E recordando que M era idempotente y simétrica M traspuesta por M perdón M traspuesta es igual a M por ser simétrica ¿no? y a su vez M por M por ser idempotente es igual a M entonces llegamos a esta expresión y ahora sí reemplazamos esto en la fórmula del estimador máximo grosímil corregido de la valencia del error en donde en el numerador teníamos a la suma de cuadros residual que como les decía la podemos reemplazar por este resultado que acabamos de encontrar mu traspuesta M por mu ¿sí? si queremos ver la propiedad de incesgades lo que tenemos que hacer a continuación es tomar valor esperado sobre este resultado si hacemos eso entonces tomando valor esperado n-k el denominador es una constante o sea que puede salir fuera del valor esperado porque la esperanza es una constante por una variable n igual a la constante por la esperanza de la variable ahora lo que vamos a hacer es recordar un resultado que ya hemos demostrado en la unidad 2 ¿sí? vuelvan a la unidad 2 y rescaten este resultado por el cual habíamos visto que la esperanza de mu traspuesta por M por mu era igual a sigma cuadrado por n-k ¿sí? creo que en la unidad 2 lo habíamos llamado p en vez de k al número de variables del modelo ¿sí? acá en esta unidad la llamamos k para distinguir que en realidad dentro de k hay una parte correcta y otra parte incorrecta ¿sí? por eso usamos la letra k y no p que podríamos haberlo usado como el número de parámetros del modelo ¿no? ¿sí? es solo por eso el p me lo reservo ¿no? para en realidad una especificación correcta del modelo ¿sí? pero bueno podríamos haberlo llamado p también a esto ¿sí? lo importante es que entonces ya en la unidad 2 habíamos demostrado esto entonces haciendo uso de esta de este resultado de esa demostración podemos reemplazar acá la esperanza de mu traspuesta por M por mu por sigma cuadrado multiplicado por N-K y obviamente ahora fíjense que hacemos simplificamos las N-K y nos quedó 1 por sigma cuadrado que es igual a sigma cuadrado y de esta manera hemos demostrado que el estimador de la varianza del error ¿no cierto? es un estimador ensejado porque su valor esperado termina siendo igual al parámetro que intentamos estimar ¿sí? y de esta manera entonces tenemos la demostración de que el estimador para sigma cuadrado ¿sí? sigue siendo insegado igual que el estimador para beta ¿sí? el único problema que tenemos entonces ¿cuál es? que beta sombrero ya no es un estimador de mínima varianza ¿sí? que es ineficiente ¿sí? resumiendo entonces resumiendo entonces resumiendo entonces como resultado como consecuencia de tener variables erróneamente incluidas es decir de incluir en el modelo variables irrelevantes de cometer el error de especificación de incluir variables irrelevantes en el modelo que no tienen un verdadero poder explicativo sobre la variable sobre los cambios de la variable endógena ¿sí? llegamos a dos grandes resultados por un lado que se mantiene la incesgadez tanto de los estimadores mínimo cuadrático ordinarios de los coeficientes del modelo de los beta ¿no cierto? como del estimador máximo corregido de la varianza del error que fue la última demostración que acabamos de ver recién o sea nuestros estimadores para todos los parámetros tanto los beta como la varianza del error siguen siendo incesgados a pesar de este error de especificación el segundo resultado la segunda consecuencia es que los estimadores mínimo cuadrático de los coeficientes dejan de tener varianza mínima ¿sí? dejan de tener varianza mínima es decir son ineficientes ¿de acuerdo? son ineficientes ¿está claro? y por lo tanto entonces si nosotros usamos las fórmulas tradicionales de los errores estándar para mínimos cuadrados ordinarios ¿sí? vamos a llegar a resultados incorrectos ¿sí? vamos a estar suponiendo determinados errores estándar cuando en realidad son mayores de lo que nosotros suponemos ¿sí? y por lo tanto vamos a estar estimando intervalos de confianza vamos a estar haciendo pruebas de hipótesis ¿no? que no van a tener que no van a estar basadas en un correcto cálculo del error estándar de esos estimadores ¿de acuerdo? por ejemplo en un intervalo de confianza nos va a dar un intervalo de confianza menor del verdadero ¿sí? porque el error estándar en realidad es más grande del que estamos suponiendo nosotros ¿entienden? en el caso de una prueba de hipótesis posiblemente nos vaya a dar estos resultados que hacen que al tener entonces nosotros un mayor error estándar ocurra que es más fácil pensarlo con el intervalo de confianza ¿no? si los intervalos de confianza son más grandes ¿qué puede pasar? es más probable que puedan incluir al cero como posible valor ¿sí? del coeficiente y de esa manera si en realidad pueden incluir al cero dejan de ser significativos es decir que si nosotros ignoramos este problema ¿no? y usamos la fórmula tradicional para calcular la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero vamos a estar subestimando esas varianzas y esos errores estándar y los p valores los valores el nivel de significación de la prueba ¿no? va en realidad a ser menor de lo que debiera ser ¿sí? posiblemente me indiquen los contrastes de hipótesis que esos coeficientes son significativamente distintos de cero cuando en realidad es probable que sean iguales a cero ¿sí? entonces que este error nos lleve a valores p menores y a creer que esas variables está bien que estén incluidas en el modelo cuando en realidad no son buenas variables explicativas ¿sí? ¿de acuerdo? entonces cuidado con incluir variables irrelevantes para el modelo porque este problema esta consecuencia que tienen de la ineficiencia ¿sí? de las estimaciones no es un problema menor ¿sí? es un problema bastante grave para la inferencia ¿sí? para hacer estimaciones por intervalos y también para decidir si o sobre el nivel de significación de las variables explicativas del modelo ¿de acuerdo? así que cuidado que si bien siguen siendo incelgados uno podría decir bueno no es tan grave este problema este error de especificación ¿sí? es muy grave ¿no? porque la ineficiencia es un problema muy serio ¿sí? para poder saber si esas variables son relevantes o no justamente ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y con eso hemos terminado entonces toda la toda la parte teórica referida al problema de las variables erróneamente incluidas en el modelo nos veremos en un próximo video hasta pronto